Ya, entonces en este video lo que quiero es añadir el botón que me va a permitir ocultar y mostrar el menú cuando estamos en una en una pantalla angosta, ¿no? en un dispositivo móvil en todo caso quisiera que aquí al lado derecho del logo estuviera ese botón entonces aquí estoy ahorita en el index y lo voy a colocar seguidamente del h1 entonces aquí voy a utilizar el botón porque en realidad no es un enlace porque no me tiene que llevar a ningún lado sino simplemente tiene que ayudarme a ejecutar una acción que es mostrar o ocultar el menú entonces le doy botón siguiendo la técnica ven podría hacer darle la clase header burger les dije que normalmente le llaman burger a este tipo de botón y bueno, acá le voy a dar menú menú ahí está, escribo menú dentro de la etiqueta botón con la clase header burger guardo y vamos a ver qué pasa aquí probablemente desacomode todo así que le voy a dar un refrescar y y acá está el botoncito miren como apareció aquí abajo apareció ahí abajo ahora bueno, vamos a darle un poco de aspecto vamos a darle un poco de aspecto así que voy a voy a abrir la hoja de estilos la hoja de estilos estaba aquí ya y me voy a ir a la sección del header mira que todo está aquí súper ordenado titles banner socials header aquí está el header tengo el header el header title y acabo de crear la clase header burger bien entonces quisiera quitarle ese borde que tiene entonces le voy a dar un border none quisiera darle una un background color un color de fondo pero usar mis variables entonces qué variables tengo que no no recuerdo el nombre de mis variables pero dónde están dónde están creadas las variables en la parte superior entonces puedo usar el primary a ver voy a usar el primary el primary era primary color qué tal si copio esto voy a copiar y bajo hasta dónde estamos ya me pasé aquí está y lo y lo coloco aquí ahí está guardo a ver voy a refrescar aquí ahí está está agarrando el primary color y es más y aquí le puedo dar un color y utilizar el secondary color el secondary color a ver si se complementa bien no hay una un buen contraste bueno por último también podría utilizar tengo un color blanco para el voy a utilizar en todo caso el color blanco para que siga contraste luego de repente lo guardo en una una variable también y ahí está color blanco le voy a dar un poquito de de paddings a ver le daré un padding de 5 píxeles ahí está voy a aumentarle un poco el tamaño del del texto un font size de de 20 píxeles y un poco más de padding para que agarre un poco más de tamaño no está bastante grande cierto ya aquí está pero donde quisiera que esté quisiera que esté al lado derecho no es en esta parte entonces allí tendría que valerme del tendría que valerme de la del en primer lugar para que se coloque al lado derecho el logo debería estar delineado a la izquierda para que haya un contrapeso ahí no entonces para eso le voy a quitar este text align center que le había dado al header title así que lo puedo eliminar y entonces ya ya no estaría centrado el logo y tengo ya aquí un lugar para colocar el botón ya entonces para colocarlo al lado derecho lo que voy a hacer es y no desacomode los demás elementos y poderlo ubicar de una forma bastante precisa voy a utilizar la propia position y acá voy a darle un position un position absolute y al darle el absolute voy a darle que le digo que esté pegado a la derecha o separado de la derecha a 10 píxeles y de la parte superior unos 15 unos 15 píxeles ya así al ojo lo estoy haciendo al ojo ya está acá mira de repente está muy arriba lo puedo bajar un poquito darle un top de en todo caso le pongo 10 píxeles más o sea 25 píxeles y ya está ahí ahí está el botón todo con mi propio css ¿no? a ver ¿qué va a pasar si yo amplío esto? mi menú se está montando o sea mi botón se está colocando encima de mis enlaces ¿ya? entonces lo que yo debo hacer es darle al al header burger debo decirle que se oculte cuando agarre tamaño de tamaño para table o en todo caso para sí para table voy a aquí dentro de este media query voy a aprovechar esa media query que ya tengo aquí voy a darle el punto header burger y aquí le voy a decir ¿cómo se oculta? ¿con qué propiedad la puedo ocultar? con el display con el valor none entonces le estoy diciendo que el header burger se va a ocultar cuando el ancho de la pantalla tenga un mínimo de 768 a ver ya se ocultó ya no sé ya no aparece sobre el enlace de contacto se ocultó y ya está ahí ¿lo vemos? ¿ves? ahora cuando estamos en tamaño de pantalla pequeña el menú debe estar visible no el menú debería estar oculto entonces tendría que irme al a la sección del menú aquí está el menú aquí está el menú y para ocultarlo le voy a dar un ¿qué dice con el botón como lo oculté? con un display none aquí lo voy a ocultar con un display none nuevamente y ya no hay menos ya no está el menú lo acabo de ocultar el problema es que si lo oculto de esa forma luego cuando cuando hago crecer nuevamente la pantalla no apareció nuevamente ¿no? ¿por qué apareció? si le da un display none ¿por qué vuelve a aparecer? o hice algo mal a ver vamos a ver en teoría no debería haber vuelto a aparecer porque no he hecho ninguna regla para que vuelva a aparecer o por aquí sí 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 claro miren aquí si se dan ¿saben por qué vuelve a aparecer? porque acá le estoy dando un display none y aquí en esta media query estoy cambiando ese display none por un display flex entonces este display flex sobreescribe el display none y por eso por eso es que vuelve a aparecer fácilmente aquí está este display flex que lo hace volver a aparecer prácticamente ¿ya? pero ahora lo que queremos es que al darle clic al darle clic al botón aparezca el menú que pase de un display none a un display block entonces allí sí tendríamos que añadir un poquito de un poquito de javascript si no queremos adjuntar toda una librería como como el cycle 2 o el fancy box que era todo un archivo que te descargabas y queremos escribirlo nosotros con nuestras propias manos por decirlo así lo que puedo hacer es hacer lo siguiente hacer que cuando le dé clic a este botón al menú se le añada una clase que cambie ese display none al opuesto para que se muestre ¿cuál es el opuesto para que se muestre? no es el display flex por si acaso el opuesto para que se muestre es el display block entonces voy a crear esta clase aquí menú y va a ser una clase de tipo modificadora que es de la técnica BEM visible por ejemplo cuando quiero que el menú esté visible y le voy a dar que se convierte en un display un display block quiere decir que esta clase esta clase menú visible se le va a añadir al menú pero recién en el momento cuando le haya dado clic al botón ¿ya? pero ¿cómo vamos a hacer eso? o sea yo ahorita le puedo dar clic y nunca va a pasar eso entonces ahí es donde necesitamos el otro lenguaje el javascript entonces para que esto al menos funcione ahorita al menos en el index al menos en el index lo que voy a hacer es voy a crear un archivo de javascript con command n igual si estás en dreamweaver un archivo new file o un archive new file y voy a guardarlo donde lo guardaría lo guardaría en mi carpeta js tendríamos una carpeta por los archivos de javascript y le voy a dar app app.js ya ya ahí estamos entonces he creado un archivo de javascript y aquí bueno este código de repente no va a ser legible así a primera vista si les sugeriría de repente si les interesa profundizarlo más de repente llevando un curso introductorio de javascript si les gusta el tema entonces voy a crear una variable para para capturar primero al botón entonces le voy a dar nombre burger y para capturar el botón escribo un document query selector y acá coloco la clase que clase tenía header guión bajo guión bajo burger esa era la clase del botón entonces con esto estoy haciendo que en esta variable burger capturando a este elemento al botón ya entonces ahora voy a crear mi otra variable mi otra variable que es la variable menú que va a ser igualita document.query selector y acá voy a colocar cuál es la clase que tenía menú ya ya tengo en variables que son como contenedores que van a van a mientras que la web esté activa van a van a van a hacer referencia la primera variable al menú perdón al botón al burger a este y luego la otra variable va a ser referencia al menú donde están todos los enlaces entonces yo tengo esto y ahora lo que debo hacer es vincularle un al burger que viene a ser el botón vincularle un un evento de tipo click para que pueda ser clickeable entonces le voy a dar un burger punto ad event listener y acá le voy a decir para que pueda pueda permitir los los clics le voy a añadir una función función y aquí voy a indicarle que quiero que cuando le dé clic quiero agarrar al menú y con el con la propiedad class list y el método todo que hace este método todo este método todo es bien interesante porque lo que va a hacer este método todo cuando yo le dé clic al botón es es añadirle la clase al menú la clase de menú visible que acabamos de crear se la va a añadir si no la tiene pero si ya la tiene se la va a quitar entonces va a servir ese botón va a servir como un interruptor como un interruptor entienden un interruptor el mismo botón va a servir para mostrar como para ocultar es como funcionan los interruptores de luz no tenemos un botón para apagado y un botón para encendido entonces y cuál es el nombre de la clase era menú menú perdón era modificadora ¿no? doble guión medio ya está entonces con estas cuatro líneas de javascript en teoría debería funcionar ah pero un detalle tenemos que este archivo de javascript tenemos que conectarlo al html entonces ¿cómo se llama el archivo? app.js entonces nos vamos aquí al final donde están donde están los archivos de javascript vinculados voy a darle voy a darle un script src js slash app.js y ya está ¿no? ya está está vinculado guardamos y refrescamos vamos a ver si funciona no funciona vamos a ver qué está pasando vamos a ver qué está pasando voy a inspeccionar un rato aquí voy a esto voy a ver por acá a ver en la consola acá hay un error document query selector me equivoqué un error tipográfico es document query selector selector de selector ¿ya? lo bueno es que también cuando tú inspeccionas también te dan los errores de javascript entonces acá le doy refrescar ahí está dice que le di click y lo mostró le di click y lo ocultó y si amplío esto se oculta como tenía que hacerse esto y ya está funcionando súper sencillo ya que si quieres que esto aparezca con un suavizado con animación de repente le podrías meter más CSS lo que son transiciones ¿no? las transitions con transforms y todo lo demás ¿no? y podría verse incluso más más interesante ¿no? ya pero en funcionalidad está logrando la funcionalidad que es que funcione esto ¿no? ya entonces ahí guardo este vídeo y ya lo tiene gracias